Yo no quiero ser mala, pero es evidente que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé te conozco porque tú me mientes, entre todas las perras yo soy diferente Y que cuando entró en la disco tu compito se enloquece y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece